En cuanto salgan cinco sentencias más a favor del uso lúdico de la marihuana, el tema creará jurisprudencia y ahora sí entraremos a otro proceso, el de una posible legalización. Pero hasta ahora solo tres personas pueden echarse su churrito libremente sin ser perseguidos por la ley. He seguido puntualmente los comentarios que se generan en las redes sociales sobre el tema y sigue existiendo un prejuicio brutal sobre el uso de la mota. Muchos creen que al fumarla la persona se transforma inmediatamente en un delincuente peligroso. Esto se lo debemos en parte a muchas escenas del cine de oro nacional en donde los personajes más sórdidos y cuestionables se juntaban en corrillo para echarse las tres, mientras los héroes de la película pasaban mil y un penurias. Por ejemplo, el marihuana que ría carcajadas cuando el torito muere quemado dentro de su casa o qué tal los amigos rufianes de Tintán en El Rey del Barrio. Lo cierto es que la mota en la mayoría de los casos relaja al que la fuma, aunque en la jerga pacheca se juega mucho con la idea de ponerse bien high. También a muchos los pone creativos. Hay pintores que se dan sus toques para hacer mejor su trabajo, escritores que llegan superpuestos a dar sus talleres, ya ni decir los músicos. Ser rockero está estrechamente ligado a ser moto, aunque muchas veces no es así, como el ejemplo de Frank Zappa que no permitía que sus músicos fueran drogos y tenía un método casi marcial a la hora de componer y de grabar sus discos. La marihuana con fines terapéuticos es una maravilla. En mi experiencia personal puedo decir que darme unos toques no me ha quitado el dolor, pero me lo ha hecho muy placentero. Puedes echar unas ramitas de mota en alcohol y frotártela en las piernas y adiós reumas. La pomada de marihuana es muy efectiva para las contracturas, ya no digamos los muffins y los brownies. Si andas de buen ánimo te hacen pasar el mejor de los cumpleaños, pero aguas, si eres depresivo te lleva a los acancelados de tu oscura conciencia. Si la mezclas con alcohol es fatal, puedes sufrir de delirios de persecución gruesos. Lo más grave que te puede pasar si eres marihuana es que se te empiecen a olvidar las cosas o que te dé una pálida, que no es otra cosa que una descompensación que te hace mal viajar unas cuantas horas. La primera pálida es la prueba de fuego para saber si eres un pacheco de verdad. Si la vuelves a fumar vas aprendiendo a controlar tu mente, si no es que no naciste para hacer marihuana y es mejor que te regreses al alcohol o te vuelvas cristiano. Por último, nadie sea muerto de un pasón de mota. A lo mucho sientes que espíritus malignos vienen por ti, pero del susto y del mal viaje no pasa. Mata el cigarro, la dipsomanía y el uso excesivo del celular. Así que si la mota es lo tuyo, ve preparando tu amparo y mándaselo al ministro Saldívar, el héroe de esta película que seguramente se convertirá en santo patrono de la pachequisa nacional.